¿Saben qué pinta? Pinta vernos un... un shitposting, chicos. Aquí. Vale, vamos con esto, chicos. A ver si entendemos algo. Ay, 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 ¿qué es un maldito? ¿Qué está haciendo? Ay, ay, ay. ¿Op? ¿Quién es eso? ¡Batman! Eh, re-date. Golf-aditud. Amigo, esto es demasiado random. O sea, hay cosas que no entiendo mientras me estoy riendo de lo anterior. Muy random. ¿Por qué me hace...? O sea, ¿por qué da gracia esa mierda de TikTok? Smile if you're alive. Hello, baby. Hello. Dije que no me iba a enamorar, pero hoy aquí... No puedo ser tan malo. No me puede causar gracia esto. Vamos a verlo de nuevo. No puedo. Mi, ching-pia... Suave una honra, no está saliendo nada. Es no... uuuhh cola acaba de escupir con la mascarilla que asco amigo te queda todo el escupitajo ahí en medio mi nombre es el piragua gonzalez soy atleta olímpico de ajedrez bajo el agua como hace tres años soy campeón olímpico en peso pluma le gane a flota flota fernandez que murió en medio del partido headache le gane a flota fernandez que murió en medio de la partida flota flota fernandez pero en el partido no floto sho uuuuhh Todos flayamos que estaba haciendo tiempo, pero no, quedó seco, más mojado en realidad. ¿Por qué te dicen piragua? Porque a todos mis rivales me los cojo abajo del agua. Por protocolo jugamos siempre en días soleados, cuando llueve cancelamos. No, porque se moja el tablero. Y empieza cuando el árbitro baja con las fichas hasta el fondo de la pileta, y ahí cuando terminamos uno lo dice hackeo o gate, y los partidos más o menos duran entre 5 o 6 horas. ¿Salen a respirar cada tanto? No, no, son 5 horas que nos metemos adentro. ¿Y cómo respiran? Y por la nariz. Mi referente es mi viejo, que me inició en el deporte. Ahora se tuvo que retirar, tuvo un problema con la federación, porque lo encontraban traficando barrefondos, quedó hundido. ¿Qué coño estamos viendo? ¿Qué es esto? ¡Oh, amigo, me la comí! ¡Lo estaba esperando! ¡Me la comí totalmente! ¡Vamos a un coche de dedo! ¡Run, run, 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 run! ¿Qué va a pasar? F, se va a jugar al ajedrez. ¡Malísimo! ¡Malísimo! Bueno, el episodio, el shitposting de esta semana está muy piola, está muy bueno. Un likeazo, chicos, si quieren más de estos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!